Muy buenas cobers, ¿qué tal? Hoy estamos aquí con la review de esta impresora Delta, la Anikubic COSEL Plus. No os lo perdáis y comenzamos. Bueno, aquí tenemos a una de las Deltas que tiene la marca Anikubic. En la gama de impresoras COSEL, esta es la impresora más alta de gama que tiene. A nivel estructural, podemos ver que la impresora está hecha de perfiles de aluminio, instruido, con guías lineales. Mejor que el sistema de ruedas, que el sistema de ruedas que tiene la Anikubic COSEL estándar. Conforme va basando el tiempo, va tomando un poco de holgura y este sistema le da mucha más precisión y estabilidad. Por otro lado, presenta la fuente de alimentación de 30 amperios. Se ha cambiado la fuente de alimentación estándar, que no tenía ningún sistema de ventilación, por esta, que cuando alcanza determinada temperatura, automáticamente se enciende el ventilador y expulsa el aire caliente. Viene fundada en una cápsula de chapa con un botón de encendido y apagado. Y a su vez, fijada al marco por otra chapa. De tal manera que no corremos riesgo, ya que esta pieza no es de plástico impresa ni nada. Este modelo tiene el extra de la ultrabase de Anikubic, que se ha comprado aparte. La impresora de serie trae base caliente, por lo que nos permite imprimir algunos materiales más técnicos o en impresiones grandes de PLA o materiales que necesitan base, asegurarnos la impresión 100%. El fusor que tiene es un fusor entero de metal basado en los E3D V6 con boquilla de 0.4 de latón. El sistema de extrusión se ha cambiado, el sistema de extrusión anterior, que era de plástico, por uno metálico, por lo que nos asegura una impresión más eficiente. Y el sistema de extrusión que tiene, como podéis ver, es el sistema Gowling, como todas las rectas de la marca. Tiene, por otro lado, un sensor de nivelación que trae de serie, que os dejo por aquí la imagen, pero en esta impresora que me han cedido se le ha cambiado por este sensor que se coloca en la boquilla, se conecta, se conecta por aquí y automáticamente podemos iniciar el proceso de nivelación. Este sensor me gusta como funciona, la verdad, sí que es cierto que hay que colocarlo bien desde la primera vez, ya que si lo colocamos mal podemos variar la altura, ¿vale? En cuanto a nivel de conectividad, tenemos que podemos conectar la impresora por cable USB o el control mediante la pantalla. Esta pantalla es una pantalla estándar 2004 con laptop de tarjeta SD y que nos permite el control íntegro de la impresora. Anikubi hace una cosa que está muy bien y es que tiene disponibles todos los Marlins abiertos para todos sus usuarios. De esta forma cualquier usuario puede adaptar y modificar la impresora y poder incluirle mejoras. No es poca la comunidad que existe en torno a este tipo de impresoras Delta en Internet y cualquiera puede encontrarlas para poder avanzar, mejorar y modificar la impresora para conseguir que funcione aún mejor. Estoy muy contento con los resultados que he obtenido. Aquí tengo una serie de piezas que he probado. Os dejaré también a lo largo del vídeo una serie de imágenes para que las vayáis viendo. En cuanto al material que acepta, es material de 1,75, como podéis ver en la bobina que hay colocada ahora mismo. Y la base no la he puesto a más de 70 grados, sube un poquito más. Pero me he encontrado con un problema principal y es que la placa, que vamos a hablar de la electrónica ahora mismo. Aquí tenemos que viene la base caliente con una plancha de aluminio y encima se le ha colocado la ultrabase. Si apartamos esto, vemos que tiene la electrónica que es una trigorila diseñada por Anikubi basada en la configuración RAMS más Arduino Mega. Por lo que a la hora de configurar Marlin simplemente tendremos que seleccionar ese tipo de configuración estándar. El problema que he encontrado, bueno, los drivers son extraíbles, por lo que podemos configurarlo tanto con los A4988, los DRV8825 y los TMC2100 para hacer que la impresora sea silenciosa. Como comento, vuelvo a decir uno de los problemas que he encontrado y es que al tener la base caliente, está muy cerca de la electrónica. La base caliente irradia calor hacia abajo y la electrónica no está refrigerada por ningún ventilador. Cuando me llegó la impresora, se observaba que había un problema con el sistema de extrusión. Y es que, pasado media hora aproximadamente, el extrusor empezaba a dar cirones. De primeras comprobé que todo el sistema de difusor estuviese limpio, que estuviese bien y me fui a la electrónica. Simplemente, como prueba, coloqué un ventilador aquí de manera provisional, pillado con los cables, refrigerando a los drivers y problema totalmente resuelto. ¿Qué pasa? Que esto, ahora que se acerca el verano y todo eso, mezclado con la base caliente y radiando calor hacia abajo, hace que la electrónica se caliente mucho. Y no es nada bueno para la impresora. Y también, ya que, también hay que tener en cuenta que la cama se alimenta directamente de la electrónica, por lo que me parece un poco peligroso, por así decirlo, que no esté refrigerada la electrónica de ninguna forma. Como mejora, añadirlo en un sistema de ventilación y por colocarle un MOSFET o un relé para que controle la cama directamente desde la fuente y no pase toda la corriente por la electrónica. De esta forma, aliviaremos la carga de la electrónica y nuestra impresora durará más. En cuanto a cosas positivas de la electrónica, me gusta bastante cómo viene. Y el hecho de que se puedan retirar y quitar los drivers, me parece un acierto, para poder actualizar y mejorar la impresora y hacerla incluso más silenciosa. Justo cuando encendemos la impresora, puesto que no tiene ningún ventilador que refrije la electrónica ni nada, la fuente está fría, el sistema es hipersilencioso. Es decir, no se escucha en nada. Solamente cuando el fusor empieza a calentarse y supera los 60-70 grados, es cuando el ventilador empieza a funcionar. Durante la impresión es un pelín ruidosa, pero bueno, eso se debe también a los drivers que llevan, los A4988. Pero bueno, eso no es ningún problema, ya que la impresora también le he metido bastante caña y ha ido bastante rápido. Si le baja la velocidad, suele hacer bastante menos ruido. Bueno, deciros que en cuanto al volumen de impresión, tiene un diámetro de 230mm por 270mm de alto. Por lo que el volumen de impresión es bastante más grande comparado con la Nikubi estándar que existe. ¿Conclusiones que podemos decir de esta impresora? Bueno, pues por un lado, decir que funciona muy bien directamente de casa, sin ninguna mejora. Una vez montada, el kit se monta en aproximadamente unas 2-3 horas según el fabricante. Y el resultado es bastante bueno de primeras. Se puede mejorar alguna cosa, pero a nivel de estabilidad de los patines, calidad de los componentes y todo eso, está muy bien para el precio que tiene. Incluyendo puntos positivos, el uso de patines, que para este tipo de impresoras es ideal. Y el sistema de nivelado. Las contras que tiene esta impresora, las que he comentado. El que la electrónica esté situada justo debajo de la base caliente, no me parece un acierto, ya que la base caliente irradia y hay otras impresoras que llevan la electrónica en la parte superior. De esta forma se puede refrigerar mucho mejor la propia corriente de aire que se mueve en las habitaciones donde estén colocadas las impresoras, refrigeran la electrónica. Y si también la acompañamos con un ventilador, mucho mejor todavía. Pero, claro, como la Nikubi normalmente no tiene base caliente de serie, en esta impresora yo creo que no la han tenido en cuenta por ese aspecto. Y la electrónica se suele recalentar. Mejor a realizar, colocarle un sistema de ventilación, colocarle un relé o un MOSFET externo para el paso de la corriente de la base caliente cuando esté calentando. Y sobre todo, ahora que viene el verano, es un punto a tener en cuenta de cara que no se nos fastidie la electrónica y tengamos que comprar una nueva. Pues nada más, covers. Espero que os haya gustado esta review de la Nikubi COSEL PLUS. Como conclusión, ya os he dicho que me parece una impresora dentro del ámbito de la impresora low cost. Es una impresora muy acertada. Con este modelo no vamos a tener muchos problemas, más que nada por la comunidad que existe en torno a él y por todos los foros en los que se habla de esta impresora y os podéis echar una mano. Os dejo con algunas tomas de las piezas que hemos impreso para que veáis la calidad de impresión. Se han hecho con distintas alturas de capa y distintas velocidades para comprobar que la impresora responda. Y la verdad que me ha gustado mucho la respuesta de la impresora. Y bueno, decir que la impresora viene en kit de montaje y que el manual de instrucciones, no como otras impresoras de otras marcas que vienen, que la verdad que algunos manuales son desastrosos. El manual de instrucciones y el soporte técnico que tiene Nikubi es muy bueno. Es una marca que está haciendo muy bien las cosas dentro del sector de la impresora low cost. Bueno, covers, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribiros al canal, seguidme en redes sociales. Nos vemos en la próxima y ya sabéis, nunca paréis de crear. ¡Un saludo, covers! ¡Un saludo, covers! ¡Un saludo, covers! ¡Un saludo, covers! Gracias por ver el video Gracias por ver el video